Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo del tutorial sobre bots en Telegram. En este caso, lo que te voy a hacer o lo que te quiero contar es cómo puedes filtrar o... ¿Cómo te diría yo para no ser un poco desagradable? ¿Cómo puedes hacer para, pues, un poco hacer de vigilante de lo que se habla en el chat? Es decir, básicamente se trataría de, pues, por ejemplo, evitar palabras mansolantes que cuando algún usuario del chat, pues, simplemente utilizar alguna palabra malsonante o alguna palabra prohibida, pues, simplemente levantaras un mensajito diciéndole oye, que no se pueden utilizar estas palabras o que, por ejemplo, este podría ser una posibilidad. ¿Otra posibilidad? Pues, que hagas un concurso, ¿no? Un concurso para intentar que alguien adivine una palabra o, por ejemplo, para premiar a aquellos que utilicen determinadas palabras o determinados vocablos dentro de tu grupo. Estos serían dos alternativas. ¿En qué... o qué es lo que hace, básicamente, el bot? Pues, lo único que hace el bot es que cada vez que alguien escribe algo, pues, simplemente analiza lo que ha escrito, comprueba si hay alguna de las palabras de las que se han escrito que no deberían de utilizarse y, en ese caso, pues, manda un mensaje o hace lo que tú consideres. Yo, en principio, lo voy a hacer muy sencillo o simplemente lo que voy a hacer es analizar cada uno de los mensajes de texto, como te digo, y compararlo con algunas palabras. Además, palabras muy sencillas y voy a evitar también palabras balsonantes porque no se trata de esto. Y esto es un poco el vídeo de hoy. Ya verás que es un vídeo súper sencillo y al final se trata de darte pequeñas ideas, pequeños tips, pequeños trucos para que tú vayas lanzándote al tema de crear tu propio bot. Así que, nada, lo primero es, me voy a quitar de aquí en medio, me voy a hacer pequeñito. Si lo consigo, que me parece que no voy a conseguir. ¿Tú crees que esto es posible? Ah, pues sí, me conseguí hacer pequeño. Bueno, pues ya estoy aquí más o menos y ahora nos vamos a ir a Docker Docker y a, ¿cómo se llama? Docker curso, eso es. ¿Vale? El de S-L-A, ya tenemos aquí y ahora vamos a editar la aplicación. ¿Vale? Vale, pues entonces, lo primero es traernos import R. R es las expresiones regulares, regex, que nos va a permitir, pues, hacer prácticamente cualquier cosa. Y para esto, lo primero es crear un pattern que va a ser igual a R, que es la manera de decirlo, R. Uff, espérate un momento. Export term igual a X-Term, 256, color, 256, color, 256, ¿vale? A ver ahora. Ahora, es que no estaba poniéndole color. Y claro, sin color, pues esto no tiene mucha gracia. Vale. Ahora ya tiene color, bueno, no tiene todo el color que a mí me gustaría porque ya has visto que como esto no lo he puesto bien, vale. Entonces, allá vamos. Vamos a poner, por ejemplo, que sea alto, ancho y profundo. Vale. Esta expresión regular lo que va a hacer es buscar cualquiera de estas tres palabras. O bien alto, o bien ancho, o bien profundo. Y si la encuentra, pues, hemos dado con el blanco. Hemos dado con lo que buscábamos. Ya tenemos el pattern. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí, vamos a ponernos un... Estos son del curso anterior, o sea, del capítulo anterior. Vamos a poner aquí el if re.match pattern coma payload message coma text si se cumple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner un mensaje. Jarj. ¿Qué mensaje? Eso no se dice. Bueno. Pues más o menos ya lo tenemos. Hemos puesto tres. Y ahora vamos a... Dock. Control. Control. Uh. Sin querer me he hecho ahí. Vale. Toker, compose, chicos, history, es que ahora no me acuerdo, lo tenía ahí preparado, pero ahora como, vale, ahí está, 1, 9, 6, 6, eso es, ahora, vamos a reconstruirlo, un poquito de paciencia, aquí estamos reconstruyéndolo, ahora mismo lo tenemos hecho, y probamos a ver que esté funcionando, y luego continuamos, porque ahora verás que no es suficiente con lo que he hecho, vamos a ver, vale, ahora me voy a ir a la ventana, y voy a escribir aquí alto, ¿no? Hemos dicho alto, pues bien, a la primera, alto me lo ha detectado, bajo, no, era ancho, también y profundo, perfecto, estas tres me las ha detectado perfectamente, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo pongo alto, pues esa no la ha detectado, claro, si utilizo mayúsculas o minúsculas, no lo detecta, entonces hay que hacer una pequeña variación, para hacer esta pequeña variación, vamos a parar esto, y vamos a editar de nuevo el código, vamos a editar el código, y vamos a añadir aquí, en el pattern, re. ignore case, y lo vamos a reconstruir otra vez, de esta manera, con independencia de que pongamos mayúsculas, que pongamos minúsculas, que pongamos lo que queramos poner, o que los alternemos, o que las capitulecemos, en fin, que independientemente de lo que queramos hacer, pues va a hacer unas cosas u otras, o sea, quiero decir, al final las va a detectar todas, que es el objetivo un poco, porque claro, si lo que pretendemos es, por ejemplo, que no se diga la palabra alto, y alguien descubre que diciéndolo en mayúscula, o escribiendo las mayúsculas, mejor dicho, posteros altas, perfectamente deja de tener sentido, vale, vamos allá, y ahora vamos a probar a ver que así funciona también perfectamente, hemos dicho que alto, y ahora vamos a poner alt, altos mayúsculas, y efectivamente ahora sí que lo ha detectado, incluso si hacemos esto, por supuesto que también lo detecta, detecta cualquiera de las variaciones, porque como te digo al final, es ignore case, otra cuestión que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, esto es alto, y sin embargo, esto no lo ha encontrado, y a ver ahora, muy, muy, muy alto, todo junto, tampoco lo ha encontrado, ojo a estos detalles, altísimo, alto, este sí, alto, vale, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, para que esto sí que lo tenga en cuenta, claro, si no, poca gracia tiene, vale, alto, ancho y profundo, vale, bajo no, vamos a hacer otra, vamos a poner punto asterisco y punto asterisco vale, y vamos a compilar otra vez, bueno, compilar, vamos a reconstruir la imagen y probamos, a ver, le hemos puesto la de alto, vamos a ver, un poquito de paciencia, pim, 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 claro, es que esto te da una cantidad de opciones y de posibilidades brutales para hacer todo esto, por ejemplo, pues eso, adivina una palabra o un fin, esto ya simplemente lo dejo a tu, a tu, a tu decisión, a tu criterio, a lo que tú quieras hacer, al final, lo que quieres hacer con esto es, depende única y exclusivamente de tu imaginación, a ver si termina esto, ya ha terminado, y hemos dicho que era alto, ¿no? alto te lo dice que sí, alto así también, perfecto, y ahora vamos a decir, es alto, y ahora sí que lo tiene en cuenta, es muy alto, también lo tiene en cuenta, es alto, claro, todas estas opciones, todas estas variantes, todas las consideren, las tiene en cuenta, sin embargo, es bajo, esta no, te da cuenta, claro, ahí es donde tenemos que jugar con las expresiones regulares, ahí ya puedes acceder, dependiendo de lo que tú quieras, que solamente quieras, claro, quiero decir, al final, esto puede llevarte, tal y como está, a que cualquier palabra que contenga, las letras, bueno, las letras, la combinación de letras, alto, es decir, cualquier palabra que contenga la palabra alto, va a dar positivo, entonces, a lo mejor tienes que excluir determinadas palabras, todo esto tienes que ir elaborándolo, en función de lo que necesites, si lo único que quieres es detectar esas palabras en concreto, pues ahí está, a lo mejor, una palabra que contenga la palabra, alto no es problemática, pero la palabra alto en sí, sí, sabes, que todo es cuestión de verlo, ya has visto como, como está hecho, vamos a darle una vuelta más, fíjate, y de la misma manera que he hecho aquí, también lo podía haber hecho aquí, incluso, por ejemplo, ancho, también, evidentemente aquí ya empiezas, ancho, con x y con h, por ejemplo, con x, eso es, aquí, y le vamos a poner también que nos deje la posibilidad, de que sea, antes y después, el punto asterisco, y ya está, y voy a compilarlo, a compilarlo, a construir la imagen, y ya está, y con esto yo creo que ya tienes una buena idea de las posibilidades que te ofrecen las expresiones regulares, de cualquier manera, ahora, ahora cuando hagamos la prueba con este, te contaré, porque, yo te recomiendo que hagas pruebas, utilizando alguna de las, de las páginas, que hay a lo largo de ancho de internet, que hablan sobre el tema de expresiones regulares, que te permiten hacer tus pruebas, tus, vaya, todo lo que tú consideres, en busca de ese patrón, del patrón que mejor se adapta a lo que tú estás buscando, ahora lo verás, ahora te mostraré la que utilizo yo habitualmente, vale, pues ya lo tenemos, era, lo que no me acuerdo ahora cuál era, ¿sabes? A ver, team, lo hemos puesto en ancho, vale, perfecto, vale, docker compose logs menos f, vale, era en ancho, hemos dicho que ancho, ancho tiene que dar positivo, an, ancho, ancho, también tiene que dar positivo, lo mismo ahora con estas variantes, todas estas dan positivo, y por supuesto también va a dar positivo esto, claro, o esto, o esto, es ancho, todas dan, todas dan, porque la forma que lo hemos construido, vale, entonces, ya te digo, ahí tienes posibilidades, de todas maneras, el código este, de nuevo, lo dejo en el repositorio de GitHub, para que tengas acceso a él, y luego, respecto a lo que te estaba comentando, de las expresiones regulares, te recomiendo, vamos a ver si puedo ir a aquí, muy bien, y vamos a ir a regex101.com, esta es la página que utilizo yo habitualmente, para construir las expresiones regulares, te pones sobre Python, y ya tienes para construir, aquí tienes unos flags, que son los que te permiten, pues que sea global, es decir, no solamente que mire el primero, sino que mire todos los que quiera, que sea multilínea, y incluso, el que te he dicho yo, de insensitive, es decir, que no mire, si va con mayúsculas o minúsculas, así por ejemplo, lo que te he puesto yo aquí, hoy, este cajón, mide 30 centímetros, de profundo, y ahora aquí, las expresiones regulares, que hemos puesto, eran, ancho, largo, y profundo, bueno, realmente, a ver, si me va a dejar hacer esto, efectivamente, aquí, no hace falta sacar esto, con esto era suficiente, ancho, profundo, super, profundo, esta sí que la saca también, super profundo, sí que tiene aquí, que la encuentra, vamos a ver, si lo ponemos así, que esto es agrupado, igualmente, sin embargo, ya he visto que, no siempre es así, ahora si ponemos punto, asterisco, profundo, esto, esto lo coge todo, prácticamente, vale, así que ya tienes, aquí, en esta página, tienes para investigar, ver, probar, y hacer todo lo que quieras, tienes una gran cantidad de opciones, ya es cuestión de que te lo quieras pasar, te quieras pasar una bonita tarde, de expresiones regulares, y nada, esto es lo que te quería contar, como puedes detectar, determinados patrones, en un chat de bot, de telegram, y poco más, nos vemos en el siguiente, siguiente,